Juan Carlos, ¿cómo va el proceso del montaje del escenario? ¿Se ha considerado también que estamos en época de lluvia? ¿Habrá algún techado para el artista? Bueno, el escenario es techado, ¿verdad? Así que, como es marzo, tenemos previsto y hemos diseñado el show pensando que va a llover, ¿verdad? San Pedro se ha portado generoso estos días, nos ha permitido avanzar con el montaje a pasos acelerados, pero nosotros hemos diseñado todo pensando que esa noche va a llover, ¿verdad? Hemos puesto un doble padding cobertor del césped para que las personas pisen con tranquilidad. Ahora en cuanto al sonido, a luces y todo ese espectáculo, ¿qué se verá cómo va? ¿Qué nos puede comentar acerca de eso? Bueno, son los requerimientos técnicos de Luis Miguel, el tema del audio es lo más importante y lo que más énfasis ha pedido, ¿verdad? En toda la gira es lo que más exigen, el tema de la calidad impecable del audio. Nosotros hemos hecho un esfuerzo importantísimo para superar los requerimientos de calidad de audio para que el show que tengamos en Guayaquil el 13 de marzo sea espectacular.